Hola a todos, soy Darlene y ella es Emily. Hoy en día, las herramientas digitales hacen que sea muy fácil construir una tienda en línea tú mismo. Y teniendo un poco de trabajo de preparación al principio, hará que el proceso sea mucho más fácil para ti. Lo primero que debes hacer es asegurarte de que tu página de inicio sea sólida. Eso se convertirá en tu escaparate. Si agregas una tienda en línea y no quieres que la gente solo vea y no compre, necesitas algo que realmente atraiga a las personas y las convierta en clientes que compren tus productos. Tendrás que preparar tus productos. No esperes hasta que estés construyendo tu tienda para tomar fotos o escribir las descripciones. Puedes ir avanzando con eso. Los elementos visuales pueden ayudarte a crecer o caer en línea, por lo que debes asegurarte de tener algunas fotos de buena calidad y algunas descripciones realmente buenas. Sí, y sé creativo con eso. No seas como todos los demás. También deberás pensar en cuánto planeas cobrar por tus productos o servicios y qué métodos de pago vas a aceptar. Para esto, investiga un poco y asegúrate de que puedes ser competitivo y al mismo tiempo seguir obteniendo ganancias. Y no te olvides del envío. Piensa en el método que deseas utilizar para los productos que estás vendiendo, para que cuando tus clientes lo agreguen a su carrito, puedan terminar su compra. Lo último que quieres es que alguien venga a tu sitio, cargue su carrito lleno de productos que quiere comprarte y luego abandone debido al envío. Y revisa la competencia. Ve en línea, ingresa a una búsqueda de los productos que estás ofreciendo y no te desanimes cuando veas que otras personas ofrecen lo mismo que tú. Solo encuentra una manera de destacar entre todos. Sí, y si quieres, puedes comenzar a construir tu tienda en línea de inmediato. No tienes que hacer este trabajo de preparación. Pero si consideras algunas de las cosas que compartimos, te prometo que la construcción de tu tienda será mucho más divertida y te tomará mucho menos tiempo. Hasta la próxima. Soy Emily. Soy Darlene. Gracias por vernos.